Bienvenidos nuevamente al Himalaya, un lugar más frío que el corazón de tu ex Y como verán traigo el cabello morado Ya lo traía muy rubio y no, la verdad ya no me gustaba Prefiero traerlo morado o rosa Me gusta más, siento que se me ve mejor Estaba viendo comentarios del video que subí hace como un mes Que parece que es el único video que he subido Ya que es el único que tiene tantas visualizaciones de todos mis demás videos Ni el video del que subí con Misa Sinfonía Tiene tantas visualizaciones, no sé por qué Y dije, está bien, está bien Porque son 22 mil personas que se salvaron de quemarse las pestañas Así que no hay pedo Un comentario me llamó la atención de una señora que me decía Bueno, no sé si es una señora o una señorita Pero un comentario me decía que cómo le hacía Si su horno era en grados Fahrenheit O si en sus recetas decía grados Fahrenheit Algo así, no me acuerdo bien Vemos muchas recetas en YouTube Están muy buenas, están muy ricas Yo no digo que no, porque yo también las he hecho Que nos dicen Hornear a 180 grados por 20 minutos Hornear a 350 grados por tantos minutos ¿Sí? El problema es cuando nuestro horno está en grados centígrados Y no sabemos convertirlos a grados Fahrenheit Y como yo no soy maestra y no me pagan por hacer esto Les voy a dar una opción más rápida Y más sencilla Voy a poner una tabla aquí O aquí No sé dónde, pero por aquí la voy a poner Si no, ahorita aparece la imagen No hay falla Este De conversiones simples De los grados Fahrenheit a centígrados O centígrados a Fahrenheit El equivalente es lo mismo Y también les doy un consejo Es En la Play Store Hay un chorro, un chorro de aplicaciones De lo que quieran Hay aplicaciones para cortar el pelo Para hacer bromas De lámpara Cuando tu celular ya tiene lámpara Y también hay aplicaciones Muy útiles Y que nos facilitan más la vida Por ejemplo La regla de tres simple Que la usas para convertir Este Para sacar medidas Más que nada de mililitros Etcétera ¿Ok? Y está también una aplicación Para convertir grados Fahrenheit A centígrados Y centígrados a Fahrenheit Les digo porque yo la tengo Ahorita les voy a poner la imagen Por ahí Pero les voy a poner la imagen De la aplicación que yo uso Para que así Si en alguna ocasión Vuelven a tener Esta Duda Pueden hacer su tablita Yo antes tenía una Una hojita anotada Pegada en el refri Y no sé quién chingos Me la tiró Pero era una Era una hojita Donde yo decía Si la receta me dice 250 grados Fahrenheit O O 350 grados Fahrenheit Ya sabía cuántos grados Sentígrados a ser Este Espero que les sirva este video Denle like Compartan Suscríbanse Comenten si les gustó Mi pelito morado A mí sí me encantó Lo traía Hace como En diciembre Lo traía rosa Pero era un rosa bajito Era un rosa tipo Tipo algodón de azúcar Me encantaba Estaba hermoso Pero pues Y pues ya me creció el pelo Y me lo corté Y bla 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 ¿Quién más se cortó El pelo O el fleco Ahora en cuarentena Quiero que me digan Para no sentirme tan mal Pensando que nada más yo Bueno el fleco No me lo corté Pero sí me corté el cabello Pero yo el cabello Me lo corto desde hace Uy Bueno ya sin más Este Espero que les guste el video Y les sirva ¿Sí? Denle like Y Muy importante Tienen que seguir La página De Metal Family Si no saben quiénes son O si no han visto los videos Se los recomiendo Están Hermosos A mí me encantan Yo los amo Y también últimamente He estado leyendo Todos los fanfictions De Wattpad Porque pues tengo mucho tiempo libre Y ya Espero que les guste Compártanlos Sigan a la página De Metal Family Ya sea a la página En ruso O a la página Que tiene doblaje al español Cualquiera de las dos Es muy buena Yo sigo Pues a todas Pues sí Pues sí Nada me cuesta suscribirme Nada Y ustedes tampoco ¿Ok? Bueno Nos vemos en otro video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!